Dale, dale, calmesis, dale Búpulo, búpulo, dale, till I'm on it Dale, dale, calmesis, dale Every time you move it, I want it Trudam Dale, dale, calmesis, dale Number one girl ever in other party Dale, dale, calmesis, dale Boss in a dance, I'm it Trudam Mordió aluminio, quinto de lata Que para el revuelo que hizo la mulata No hay sable que ponga freno El jaleo que le pese a María Con su bala y seo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Digo el ritmo nuevo da como moco Uh, 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 uh Uh, 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 uh Un borde aluminio quinto del ataque Para el revuelo que hizo la mulata No hay sable que ponga freno al jaleo Que empezó María con su alceo Este ritmo nuevo va como moto No hay sable que ponga freno al jaleo No hay sable que ponga freno al jaleo